Dios bendiga la amada audiencia, damos gracias al Señor por un programa más al aire. Sean todos bienvenidos y este es su programa Sanidad del Cielo, transmitiendo todos los lunes. Bueno, estamos aquí, Manuel Luis, saludar a la audiencia. Gracias, hermana Argentina, por la oportunidad en este programa Sanidad del Cielo, saludando a la audiencia, a los hermanos y a los amigos en este día especial que nos ha dado el Señor. Bueno, Carlos, lindo, saludar a la audiencia. Te mando una vez más a la audiencia, le damos la bienvenida y que se gusten en este programa, saludamos a todos los amigos, hermanos, que nos vengan en esta hora. Se los bendiga. Amén. Vamos a una oración. Padre, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos la banca, Señor. Padre, te presentamos la audiencia, las personas enfermas, lo que están en el aire, que tienen problemas, lo que tienen en la expansión, Señor. Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, todo poder hasta ahora. Para la gloria, Señor, y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leitar a la audiencia música, maestro. Música En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, aunque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y estarás tú velando, como las diez vírgenes, estarás tú velando, como las diez vírgenes. Y a la medianoche, llegó el Esposo, y las que estaban apercibidas fueron con Él. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón. む Señor. Únete más, únete más, házare más y alabaremos. A Dios del Cielo, que jehová de los ejércitos. Únete más, únete más y alabaremos. A Dios del Cielo, que jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando están alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando están alabando a Jehová. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¡Aleluya! Mi alma te lava Cristo. ¡Gloria al Señor! Bueno, sabemos que hoy es lunes. Gloria al Señor. Dios está llamando a esa voz de alerta a los dormilones. ¿Verdad? Que los lunes están durmiendo los dormilones. Dios quiere que se levanten para ver este programa, para que llamen para la oración, los que están deprimidos, los que tienen cáncer. Amada audiencia, no hay nada, no se puede perder el tiempo, porque Dios viene pronto a buscar esa iglesia redimida, sin la cual nadie verá al Señor. Dios dejó 99 para buscar a esa descarriada. Y puede ser tú, que el Señor está hablando en este día. Entra a redir, salva a tu y tu familia. Pone el mejor niño que se ha ido de tu casa, tu esposo, que te ha abandonado. Pónselo como ofrenda al Señor en este día. Gloria al Señor. Sabemos que hay muchas personas en el aire que están deprimidos. Y nosotros lo decimos en este día, no se depriman. Cuando usted está deprimido y el enemigo le ponga cosas en su mente, usted se va de rodillas y dice, Señor, aquí está mi depresión. Y reprenda en el nombre del Señor, que Dios le va a dar la victoria. Hermano Luis, adelante, hermano Luis. Tenemos que confiar en el Señor, como dice el Salmo 91. Que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras de los impotentes. A veces le amo mucho ese Salmo y no lo entendemos. Porque a veces le amo el Salmo y a veces vienen las pruebas y nos desesperamos. Así es. Pero hay una promesa de parte de Dios que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras de los impotentes. O bien sea que no le va a faltar de nada. Pero es que nosotros, los seres humanos, somos olvidadizos. Y es natural entre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todavía estamos aquí en la tierra. No estamos en la perfección de Dios todavía. Vamos a alcanzar la perfección a través de que vivamos las palabras y guardemos la palabra de Dios. Pero humanamente, vamos a titubear. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue enseñado por los mismos discípulos. Los mismos discípulos se turbaban. Bendito sea el nombre del Señor. Pero venía el Maestro y les decía, confía en mí o no se estuve vuestro corazón. Creer en Dios, creer en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir que tenemos que confiar en el Señor todo el tiempo. Porque son promesas fieles y verdaderas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo podamos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque el Salmo 91 es del Viejo Testamento. Y el Apóstol Pablo es del Nuevo Testamento. Pero también él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 91, dice, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Así es. O sea que era guiado por el mismo Espíritu de Dios. Toda la persona que le sirve al Señor es guiado por el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Que bueno, hermana Argentina, que no estamos solos. Él dijo, yo le enviaré el Consolador. Que estará con vosotros y en vosotros. Porque antes era con vosotros. Porque todo lo que se hizo en la tierra, bajo la dirección de Dios, fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero en la promesa de los hechos, dice, en, o bien sea, en, dentro. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir que, con y en. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir que estamos protegidos por ese poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fortalecía a Jesús cuando se veían las pruebas y las debilidades. Ese fue el que dijo, yo me voy, le enviaré el Consolador. Que estará con vosotros y en vosotros. Dios lo bendiga, amados hermanos. Amén. Dios bendiga al hermano Luis con esta preciosa palabra. Palabra de consolación, de aliento. Porque hermano Luis, la cosa es tan mala. Gloria a Dios. Ayer platicábamos nosotros y los hermanos estaban llorando allá. Porque así es Dios. Nosotros fuimos temprano a orar y vemos como los hermanos, el amor de los hermanos se ha enfriado. El Espíritu Santo está triste porque, gloria al Señor, ¿cómo es posible que uno se enfríe así? Y Dios mira la indiferencia, la cosa en la iglesia que está pasando. Salpa a su salud. Hermano, es mejor callar porque el mucho hablar es pecado. Dios quiere mejor que cualquier cosa, quejas, usted se las deja al Señor. Se lo dice en la oración y Dios va a escucharlo. Amén. Carlos Lindo, adelante. Carlos Lindo, la inquietud de hoy. Sí, bueno, yo primeramente quiero saludar a mi familia en Nicaragua. Amén. Y quiero saludar, siempre estoy saludando a mi madre, a mis hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Pero también quiero saludar a una persona que, como en muchos programas se me ha pasado. Y es a mi padre. Amén. Quiero saludar al señor Daniel Lindo Santa María en Nicaragua y a la familia Santa María. Y a mi madre y mis hermanos. Mi esposa que están aquí viendo el programa aquí en el Bronx. A mis hijos, Carlos y yo, Dani. Y también, pues, saludar a mi pastor Cecilio Meléndez, el doctor Cecilio Meléndez de la iglesia El Salvador. Y a mis hermanos en la iglesia El Salvador. También saludo a la iglesia Macedonia que, dicho sea de paso, estuvimos esta semana por allá. Alabando y glorificando al Señor allá, visitándolo porque es importante. Dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y eso es verdaderamente lo que estábamos haciendo. Dándole a entender que no nos hemos olvidado que los tenemos pendientes. Y que verdaderamente, aunque hay hermanos que se hacen los indiferentes con otros hermanos. Muchas veces, como se dice, creemos que vamos a llegar a la santidad de esa manera. Tenemos que santificarnos, pero de esa manera no podemos santificarnos haciéndolo indiferente con el hermano. Haciéndolo indiferente, te ven pasar y disimulan que te han visto y viendo que ya lo hemos visto, pero se disimula. Y entonces eso hiere a los demás hermanos, hiere a otros. Y así va sucediendo en la iglesia hasta que va decayendo mucho. A veces el pastor está pendiente, pero llama la atención y se siente incómodo. No vienen a la iglesia porque el pastor le llamó la atención, le dijo algo. No quieren sentir la amonestación, no quieren sentirla con amor, que es parte para el bien de ellos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque dicen que la paga del pecado es muerte. Más la vida de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús, Señor nuestro. Glorias al Señor. Y tenemos que nosotros dejarnos llevar por la palabra que nos enseña a ser santos y a santificarnos. Ya el Señor es santo, nosotros tenemos que seguirnos santificando en este camino. Tenemos que seguirnos limpiando y así es la manera que creemos que estamos bien ignorando a nuestros hermanos en Cristo e incluso ignorando a las almas que están afuera. También ese es otro problema que no creemos que vamos a ver al Señor de esa manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga hermano Carlos Lindo. Dios te bendiga Marisa, yo te quiero mucho y estoy orando por ti. Yo sé que el Señor ya está tratando especial contigo y tus hijos y tus familias. Gloria al Señor. Así que le decimos a la audiencia que no se puede perder el tiempo. Dios bendiga a todos esos pastores que están en el área de WSI, del ISAI. Gloria al Señor. Dios lo ama mucho cualquier comercial que usted tenga para anunciarlos el día de servicio. Estamos a la orden. En su pantalla está el teléfono y llamar. Tenemos la línea apagada, queremos ver esa línea encendida. El teléfono 1212-757-1541 es el teléfono y llamar. Queremos oír la inquietud. Gloria a Jesús. Queremos oír cómo se está viendo el programa. Queremos pedirle anzores porque muchas veces el programa tiene problemas técnicos y bueno, ¿qué podemos hacer? Es la frecuencia que a veces no está muy bien. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Gloria al Señor. Y queremos decirle también a esos padres que no tienen comida, que no tienen trabajo. Alabado sea el Señor que nosotros suprimos comida gratis los sábados. Y recuerda, si usted también coge cupones, puede ir a las 175 los jueves. Gloria al Señor en el Green Market, puede comprar y pagar con su cupón y ahí estaré yo para ayudarle también. Y recuerda, nosotros recogemos esos vegetales y los vamos a distribuir los viernes en la iglesia mía. Y es una bendición para usted, padre, que no tiene que darle a sus hijos. Y el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Y es por eso que yo me esfuerzo para ayudar. Yo cuando me falta comida para una familia, yo me siento muy triste. Hay que orar mucho porque las cosas están malas. La ciudad de Nueva York está en déficit ahora mismo. Los programas lo están acortando y es triste. Pero tenemos que dar gracias al Señor porque podemos comer un pan todavía. Gloria al Señor. Vendrán tiempos difíciles, amados hermanos. Gloria a Jesús. Es por eso que Dios está ministrando a través de este programa Sanidad del Cielo. Hay que buscar de Dios. Hay que dejarle toda tu carga, tu problema, tu necesidad al Señor. Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos oye. Dios nos oye, no importa. Tú te vas de rodillas y le dices al Señor toda tu inquietud y Él te va a hacer escuchar. Gloria al Señor porque no hay por qué temer si Dios está con nosotros. Amén. Música maestro. Gloria a Dios. A veces las personas nos turbamos. Vamos a cantar este corito que siempre yo canto. Hay victoria. Amén. Porque a veces, en realidad, a veces amanezcamos turbados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor dice que si confiamos en Él, hay victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Hay victoria en el nombre de Jesús, el enemigo no podrá intimidar nuestra salva, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, el enemigo no podrá intimidar nuestras salvas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá intimidar nuestras salvas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Ay, mi alma te alaba Jesús! ¡Qué lindo, Señor! ¡Qué lindo, Señor! ¡Gloria a Jesús! ¡Hay victoria en el nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Tenemos la línea apagada, que la hemos visto la línea encendida! ¡Dios bendiga a los hermanos que nos llaman! ¡Dios bendiga a la esposa, al hermano... ¿Cómo se llama? ¡Marisa! ¡Marisa! ¡Dios te bendiga mucho! ¡Dios bendiga a todas las personas que están allá! ¡Mi hermana Mariana, que están en la casa de mi madre! ¡Gloria al Señor! ¡No hay tiempo que perder! Si vamos al Salmo 2, dice... ¿Por qué se mantienen agentes en los pueblos? Y piensan cosas vanas. ¡Gloria al Señor! Porque ¿qué es lo que está imaginando el enemigo en la calle? Cosas horribles. Donde yo vivo hay muchas cosas horribles también, que hay que orar mucho. ¡Gloria a Jesús! Bueno, por Washington High, prácticamente, ¿verdad, Mano Luis? Porque no es fácil lo que están pasando, asaltando los parques, los maldonas... Y bueno, eso es el evangelio que Dios quiere que se predique en todas naciones. ¡Gloria al Señor! No hay tiempo que perder, porque lo que estamos viendo es horrible. Cada día vemos la destrucción de la familia, de los hermanos, cómo te ignoran. Pero no le haga caso a eso. Usted le sirve a un Dios vivo, ¿verdad? Es cuando tú te casas también, que tú haces esa promesa delante de Dios. Y dice, en la buena y en la mala, le voy a servir con mi esposo. Pero bueno, y si el enemigo se lleva a tu esposo, vas a seguir alabando a Dios. El enemigo te dice, alaba a Dios ahora. ¿Lo va a lavar? ¡Gloria! ¡Gloria! Si a Dios es una persona que está pensando, los demonios los tienen atados, quieren golpear a la gente, quieren golpear a los ancianos, robándose a los niños, robándose... Haciéndole maldad a un niño, verdaderamente que es una inocencia. El camino, ¿cómo se dice? La humanidad está sin Dios y sin esperanza. Pero aún estamos aquí nosotros para seguir alabando y unificando al Señor y diciéndote que verdaderamente, trayéndote el mensaje del Señor. Que según, dice que según grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Verdaderamente tenemos una esperanza en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Por eso que tenemos que buscar al Señor, porque en Él hay esperanza, porque en Él hay vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. ¡Gloria a Dios! Saludos a mi pastor también, muy querido mío, hermano Gianni Grajales, a mi pastor Aurelio Ríos y su esposa Marisela Ríos. También estamos saludando al hermano Erick González, de la Iglesia Macedonia, y su esposa, que son los compastores. Estuvimos por allá y saludamos a todos los hermanos, a todos los hermanos donde nosotros visitamos. También al hermano que tuvimos, ¿cómo se llama? El hermano especial para ellos. Y el hermano que visitamos también los otros el martes pasado. ¡Oh, sí! ¿Cómo se llama el hermano? ¿Nasario es? ¡Renaldo! ¡Renaldo! ¡Exactamente! ¡Gloria a Dios! Le saludamos en nombre del Señor y estamos aquí alabando y unificando en nombre del Señor. ¡Dios bendiga a nuestro hermano Carlos lindo y esas preciosas palabras! Amada audiencia, los tiempos están difíciles, hay que buscar de Dios. ¡Gloria al Señor! Hay que ofrendarle al Señor todo, todo tu problema, todas las necesidades que tú tengas. Porque están viendo cosas horribles, matanza, traco, nación contra nación, reino contra reino. ¡Gloria a Dios! Dios, yo creo que Dios nos ha dado un ministerio pacífico a cada uno de nosotros. ¡Gloria a Jesús! Y Dios va a demandar de nosotros. Dios nos va a preguntar ¿qué hiciste con el talento que te he dado? ¿Lo pusiste por obra? ¿Guardaste en el closet de tu casa? ¿Recuerda, amada audiencia, que también el limpiar la iglesia es un ministerio? Ir a la cárcel es un ministerio. Ir a las calles, darle de beber y darle de comer a los hombres. ¡Gloria a Jesús! Eso es algo lindo, ¡Gloria al Señor! Que yo admiro a todos esos hermanos que pueden hacerlo, porque en un tiempo yo lo hice mucho. ¡Santo, aleluya! Pero ahora uno solo en el ministerio quiero hacer tantos y no puedo hacer lo que puedo hacer. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y Dios sabe todo. Dios sabe nuestra mente, nuestro corazón, escudriña, todo lo que nosotros sentimos en nuestros adentros. Pero sí, hermanos, los tiempos están difíciles. Hay que pedirle perdón al Señor cada minuto, porque, hermanos, estamos viviendo en un mundo de contaminación, de pecado, que hasta con las mentes, cuando abre la boca, pecamos. ¿Verdad, hermano Luis? Adelante, hermano Luis. ¡Gloria a Dios! Por eso es que tenemos que vivir una vida consagrada delante del Señor. Porque si vivamos una vida consagrada delante del Señor, no va a hablar el otro por nosotros. Va a hablar el Espíritu a través de nosotros. ¡Gloria a Dios! Y nos va a explicar lo que debemos de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios, que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Porque hay que estar en las rocas, hay que estar metido con Dios, en comunión con Dios. Como dijo el hermano ahorita, que a veces uno sale a la calle y uno no sabe con qué se va a encontrar. Pero si usted está carnal, lo que se va a formar es una pelea. Porque la persona lo va a empujar a usted y usted lo va a empujar también. Pero si usted está consagrado a Dios, usted va a levantar su cabeza al cielo y va a orar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Y el Señor es que se va a encargar de esa situación. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que nos vamos a encontrar en muchas aflicciones, en muchas pruebas y en muchas luchas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que Él ha prometido estar con nosotros. Bendito sea Dios. Es decir, que no podamos actuar como la persona que no tienen a Cristo. Que no tienen a Dios en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que actuar como verdaderos creyentes. Si tenemos que bajar la cabeza y derramar lágrimas delante del Señor, tenemos que hacerlo. Porque ahí es que tenemos la victoria. No es pagando mal por mal, sino pagando bien con el mal. ¿Te hacen un mal? ¡Hale un bien! Bendito sea el nombre del Señor. Eso es eso. Porque así amontonará río de agua, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir que, como dice, echa tu pan sobre las aguas que a tu tiempo. ¡Aleluya! Lo segará. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque no estamos trabajando en una institución de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Somos un pueblo apartado de Dios para glorificar a Dios. Y Dios es que va a tomar la venganza. Bendito sea el nombre del Señor en su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Así también nosotros debemos de hacer. Nos van a criticar. Nos van a decir brutos. Nos van a decir animales. Nos van a decir de todo. Porque no actuamos como las otras personas. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Salve a Dios. Salve a Dios. Salve a Dios. Porque hay personas que andan sufriendo por algo, por otro y cosas. Y ella hace esto y yo hago esto por allí. Pero eso no es sufrir. Eso es venganza. Sufrir es cuando le hacen algo a usted y usted lo deja a Dios. ¡Amén! Alabado sea el nombre del Señor. Y usted dice, bueno, el Señor es que va a pagar. El Señor es que va a dar la recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas personas nos hemos equivocado a veces. Nada más diciendo que Dios es amor. Y nos agarramos de ahí. Que yo puedo hacer esto porque Dios es amor. Y puedo hacer aquello porque Dios es amor. Pero no es eso, amado amigo, amado hermano. Es que Dios es amor, pero es un Dios de leyes. Es un Dios justo. Es un Dios verdadero. Porque la palabra dice más abajito que también Él es fuego consumidor. Y si se llega el tiempo y tú te quedas diciendo que Dios es amor y haciendo lo que tú quieras. Cuando venga el tiempo te van a poner la fila izquierda a ti. Y nosotros vamos ahí a la derecha. Entonces vamos a pertenecer a un reino celestial. Gloria a Dios. Y tú porque nada más llevándote que Dios es amor y haciendo todo lo que tú quieras. Tú vas a ir a otro lugar de tormento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es decir, hay que ganarse la gloria aquí en la tierra. A veces oigo personas que dicen, bueno, yo hago todo lo que quiero porque cuando yo me vaya se terminó todo. No, no, no se termina todo. La vida comienza cuando uno se va. Porque va a haber un juicio alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y va a ser uno juzgado de acuerdo a las obras que uno hace aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el apóstol Pablo dice que no es por obra para que nadie se glorie. Aleluya. Pero si las obras con salvación, con arrepentimiento, si tienen su paga porque dice que va a ser juzgada según sus obras. Pero es porque ya hemos dado el paso de fe, ya hemos aceptado a Cristo, hemos tenido el arrepentimiento y entonces las obras cuentan. Porque hay personas que creen porque hacen muchas obras, son salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así la persona no es salva, es salva cuando viene al arrepentimiento. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Necesario que nazca del agua y del espíritu. Y Nicodemo le dijo, como un hombre siendo viejo puede nacer otra vez. Puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el hombre carnal, nada más entiende lo carnal. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él sí que estaba carnal. Gloria a Dios. Y Nicodemo era un hombre que ofrendaba y diemaba. Y ayunaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no le había amanecido todavía. Es decir que Jesús tenía que verse con Nicodemo para decirle. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas, amados hermanos. Gloria a Dios. Que yo lo he oído decir. Que ellos tienen hambre. Y si ven una gente con hambre, le dan lo que tienen. Eso es bueno. Eso es una obra buena. Pero no es que Dios te va a salvar por eso. No. La salvación viene por arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes y tú das tu corazón a Dios. Hacerte a Cristo como un único y suficiente salvador. Entonces esas obras que tú haces son válidas juntas con la salvación. Gloria a Dios. Pero las obras solamente no te van a salvar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Te salva el arrepentimiento junto con las obras. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir. Aleluya. Que tenemos que dar un. Toda persona que nace en esta tierra. Gloria a Dios. Tiene que dar un paso de fe. Aceptar a Cristo como único y suficiente salvador. Señor. Aleluya. Porque cuando. Como cuando. Todos pecaron. Dice. Romano 3.23. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino para dar vida. Y para dar vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir que no hay que temer. Tú puedes vivir una vida gozosa. Pero no olvidándote de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recordándote que nuestro Padre Celestial está en los cielos. Y que está. Mirando cada paso. Que nosotros damos. Aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y no podamos andar desordenadamente. Haciendo la cosa. Fuera de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque nos va a llamar a cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. El día del juicio. Bendito sea Dios. Ese llamado hermano. Que sigamos hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús. El autor. Y consumidor de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Quiero aprovechar para darle un saludo. A mi esposa y a mis hijos. En este día especial. Alabado sea el nombre del Señor. Que sigamos orando los unos por los otros. Hermana Argentina. Porque en la oración está la fuerza. Gloria a Dios. Hermano Carlos. En la oración está la fuerza. En la consagración delante de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vendrá el enemigo como río. Por el Señor levantará bandera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tenemos victoria. En Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Gloria. Felipense 413. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a la esposa de Luis Vázquez. Gloria a Dios. Te quiero mucho. Hermana hace mucho que no la veo. Quiero verla pronto. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la audiencia. Que nos llaman. Que hoy están durmiendo. Están durmiendo. Hoy si que están durmiendo. Porque bueno. Queremos ver esa línea encendida. Nos tenemos llamada. 1212. 757. 1541. Que pedían. Soria mucho. Me da mucha alergia. El aire acondicionado. Gloria al Señor. Pero no importa. Con alergia. Con alergia predicamos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a esa audiencia linda. Y recuerde. Que este es un programa. Bendecido por Dios. Sea usted parte de este. Su programa. Sanidad del cielo. Recuerde que. Si usted no tiene trabajo. Nosotros suprimos comida. Gratis. Para su familia. Y es una bendición. Usted que tiene niño. Porque es duro. Cuando usted no tiene que darle de comer. A sus hijos. Pero. El programa. Sanidad del cielo. Ayuda. Gloria a Dios. Las glorias las damos al Señor. Yo estoy pidiéndole. Si algún pastor. Está en el área de Westside. Nosotros estamos solicitando. Un local comercial. Porque queremos abrir. En el Westside. Para ayudar. También muchos dominicanos. Ahí. Gloria al Señor. Mientras yo venía en el tren. Era el teléfono. Sonando. Sonando. Personas que no tenían que comer. Eso me duele el corazón. A mí. Hermano. Cómo puedo. Eso es terrible. Lo que está pasando. En la humanidad. Eso es como algo criminal. Cuando le cortan cupones. A esa gente. De que tienen niños. A mí me duele mucho. Uno me dejan dormir. Llamándome. Y yo quisiera ayudarlo. La verdad que sí. Gloria al Señor. Así que. Si tú tienes un local comercial. Así que. Llámano. Llámano. Parece que tenemos un problema técnico. ¿Verdad Luis? Sí, puede ser. Amén. Bueno, bueno. No se canse de llamar. Vamos a ver. Música maestro. Para que el Señor rompa esas cadenas. Vagaba yo en el mundo. Vagaba yo en el mundo. Sin fe, sin esperanza. Sin tener ese amor. Vagaba triste y solo. Triste y desamparado. Sin tener consolación. Por ahí una voz a mi gana que me dijo bendito, que te voy a dar salvación Era la voz de Cristo que me estaba llamando para darme la revención Era la voz de Cristo que me estaba llamando para darme la revención Era el veladero amor, es el amor de Dios Estaba yo perdido, a mí me recastó Era el veladero amor, es el amor de Dios Estaba yo perdido, a mí me recastó Era el veladero amor, es el amor de Dios Gloria a Dios, te adoramos Jesús, gloria al Señor Acaba yo en el mundo, sin fe, sin esperanza, sin tener ese amor Agaba triste solo, triste desamparado, sin tener consolación Pero ahí una voz a mi gana que me dijo bendito, que te voy a dar salvación Era la voz de Cristo que me estaba llamando para darme la revención Gloria a Dios Gloria a Dios El verdadero amor, es el amor de Dios O estando yo perdido, a mí me recastó A mí me recastó A mí me recastó A mí me recastó Sin Dios y sin esperanza Adelante hermano Luis Por eso nosotros hijos de Dios Cada día Nos derramamos delante del Señor Porque veamos la necesidad Que hay en el mundo Pero el enemigo Lo tiene cegado Usted le da una sonrisa Usted le da Lo trata bien pero ellos no entienden Bendito sea el nombre del Señor No entienden el amor de Dios Como dice esta alabanza Que estaba cantando Esta inspiración que me dio el Señor Alabado sea el nombre del Señor Así vagaba yo en el mundo Sin Dios y sin esperanza Sin tener ese amor Bendito sea el nombre del Señor Por eso nosotros le hablamos con amor A la persona de las calles Porque sabemos que nosotros andábamos En ese mundo sin Dios y sin esperanza Y sin tener ese amor de Dios Bendito sea el nombre del Señor Pero tenemos que seguir orando por ello Tenemos que seguir reclamándolo Para Dios bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Intercediendo Aleluya Por aquellos que no conocen al Señor Bendito sea Dios Porque por nosotros lo hacían Ante Aquellos hombres y mujeres De Dios Bendito sea el nombre del Señor Y Dios Escuchó las peticiones Gloria a Dios Yo puedo servirle al Señor Hoy hermano argentino Usted puede servirle al Señor Amén Gloria a Dios Hoy hermano Carlos Aleluya Bendito sea Dios Bendito sea Dios Puedes servirle al Señor Porque alguien intercedió Alguien ayunó Alguien oró Bendito sea el nombre del Señor Amén Y la oración No cae en vano En la presencia del Señor Sino que él la está escuchando Y a su tiempo Él contesta las peticiones Es decir que no desmayemos Aleluya Siguemos hacia adelante Adorando Y glorificando Al nombre del Señor Y a usted como pastor Hermana Argentina Le digo que aunque vaya un alma A la iglesia Gócese Amén Con esa alma Que vaya a la iglesia Amén Alabado sea el nombre del Señor Santo Aleluya Porque vale más un alma Que todos los millones De este mundo Bendito sea el nombre del Señor Es decir que los pastores Cuando vaya un alma A la iglesia Gócese como si hubieran Cien o dos cien Bendito sea el nombre del Señor Porque esa alma Dios la ama Bendito sea el nombre del Señor Él la ha mandado allá Para que se gocen Alabado sea el nombre del Señor No es multitudes El Señor no viene a buscar multitudes Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Y no quiero decir Que uno no se alegra Cuando nos juntamos los hermanos Como dijo el hermano Carlos Ahorita Junten en armonía Pero sabemos Que no es la multitud Es la calidad Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Lo que yo viva para Dios Lo que usted viva para Dios Es lo que vale Bendito sea el nombre del Señor Porque no es todo el que diga Señor Señor Entrará En el reino de los cielos Gloria a Dios Si no todo aquel Que guarde su palabra Bendito sea el nombre del Señor De esos llamados hermanos Que entendamos Que Dios es bueno Amén Pero Él nos pide Requisitos a nosotros Para nosotros Verlo como bueno Ahí cara a cara Bendito sea el nombre del Señor No lo vamos a ver cara a cara Porque Él es bueno Y haciendo todo lo que queremos Le vamos a ver cara a cara Y porque Él es bueno Haciendo la cosa Amén Que a Él le agrada Bendito sea el nombre del Señor Es decir hermana Argentina Que yo le doy gracias al Señor Porque andaba sin Dios Y sin esperanza Amén Y aún teniendo mi esposa Y mis hijos Yo dormía en la torda De depurpar el café En los campos Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Y el Señor ya me estaba mirando Bendito Aleluya Mira como tú estás tirado Como el que no tiene a nadie Tu familia abandonada Bendito sea el nombre del Señor Por ahí me estaba mirando Gloria a Dios Había alguien orando por mí Bendito sea el nombre del Señor Y recuerdo que había un hermano A la casa Después que yo llegué aquí a Nueva York Iba a mi casa Y siempre me encontraba Tocando canciones del mundo Y él me miraba así De reojo Como sonriendo Y me decía Dale esa música a Dios Dale ese talento a Dios Y yo le decía a él Pero que yo soy de Dios Yo le sirvo a Dios No, tú tienes que arrepentirte Amén Alabado sea el nombre del Señor Ese hombre yo sé Que estaba orando mucho por mí Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Porque en su forma de hablarme En su forma de mirarme Bendito sea el nombre del Señor Yo sé que decía Señor Tócalo y cámbialo Bendito sea el nombre del Señor Y Dios escuchó esas peticiones Bendito sea el nombre del Señor Yo sé que lo mismo Aconteció con el hermano Carlos Que es mi compañero En música ahora Que estamos tocando juntos Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Que lindo Yo sé que Él sabe De qué yo estoy hablando Como uno Vive la vida Alabado sea el nombre del Señor Confiando en los amigos Los amigos Llevando a uno De aquí para allá Y de allá para acá Y uno buscando alegría Y buscando gozo Y ese gozo nunca llega Bendito sea el nombre del Señor Porque solamente el gozo Lo da el Señor Amén Solamente la alegría La da el Señor Bendito sea el nombre del Señor Solamente la fortaleza La da el Señor Y a veces te pone en la mente Cuando tú andas en la calle Que no lo conoces Dale un golpe a este Mata a este Anda allí Quítale la mujer Al amigo A bendito sea el nombre del Señor Pero cuando vengamos al Señor Nos damos cuenta Que estábamos torcidos Que estábamos extraviados Bendito sea el nombre del Señor Y por eso le damos gloria Al Señor Gloria a Dios Porque no éramos dignos Pero por su amor Y su misericordia Él nos ha alcanzado Porque dice la palabra Gloria a Dios Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga la vida eterna Bendito sea el nombre del Señor Y eso fue lo que vino a traer Vida eterna Amén Gloria a Dios Para que todo aquel Que cree Óigaseme bien La palabra de Dios No dice para todos Gloria a Dios Dice para todo aquel Que cree Hay que creer primero Amén Gloria al Señor Para entonces Aleluya Entrae a la presencia Gloria a Dios Aleluya Es decir Amados hermanos Que yo estoy contento Con mi Dios No solamente Porque estoy aquí En este programa de televisión Que la hermana me invitó Bendito sea el nombre del Señor Y que estoy con el hermano Carlos Lindo Mire yo siento gozo En la calle Cuando voy a caminar Amén Yo siento gozo En mi hogar Yo siento gozo Donde quiera que va Amén Porque Donde quiera que voy Porque el gozo Lo da el Señor Amén Esa paz Que el Señor da Cuando nosotros Nos entregamos a él Alabados en nombre del Señor No hay persona humana No hay persona humana Que la pueda dar aquí No hay líder No hay presidente No hay vicepresidente No hay alcalde Que pueda dar esa paz Gloria a Dios Santo Esa paz viene del cielo Esa paz viene de arriba Bendito sea el nombre del Señor Amén Esa paz viene celestial Bendito sea el nombre del Señor Es decir amados hermanos Que tenemos un Dios Todo poder Amén Gloria a Dios Dios es lindo Aleluya Y un día de esto Amados hermanos Le vamos a ver cara a cara Amén Un día de esto La iglesia se va Y estaremos con el Señor Ya no habrá más llanto Ya no habrá más dolor Bendito sea el nombre del Señor Porque él enjugará Todas lágrimas Gloria a Dios Amén Es decir que vale la pena Se le fiera al Señor Porque él pagará Bendito sea el nombre del Señor Él nos levantará Y estaremos en esa calle de oro En ese mar de cristal Andando Gloria a Dios Dios le bendiga Amén Amados hermanos Hermano yo quiero decir algo Déjame decirle que Mi fe ha sido aumentada El yo mirar lo que Dios hizo con Luis Lo que sigue haciendo Y por eso que yo comienzo El espíritu comienza a gemir en mí Cuando Luis está hablando Yo me callo Porque la verdad que Para mí fue Mi fe fue bien grande Al ver este milagro que Dios ha hecho Porque yo estuve al lado de Luis En la buena y en la mala Pero más quería estar con él En la mala Como el enemigo atacó la mente de Luis Su esposa Sus hijos Nos abrazábamos todos Pero Luis era con la hermana Argentina Y yo no puedo Cuando yo veo esto Que uno La palabra de Dios dice Que lo que no entiende Ahora Luego entenderá Amén Entonces ahora uno se da cuenta De el por qué Que el enemigo Atacó al hermano Luis El por qué El enemigo Ataca al hermano Carlos Lindo Amén El por qué No lo entendemos Ahora no entendemos nada Pero luego vamos a entender El por qué Las cosas de Dios Son grandes Amén Y así que hay personas En el aire Que también Que los esposos Están en problemas mentales Y eso Hermano es un ministerio lindo Dios permite muchas cosas En nuestra vida Amén Y por eso que la palabra Se cumple y dice No se turbe vuestro corazón Espera en Dios Y yo haré Dice el Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Porque muchas veces Nosotros queremos Y nos turbamos Y que ya Y que el doctor Ya deshació Que tenía cáncer A esa vida Y ya se va a morir Es mentira del diablo Amén Gloria al Señor Es mentira de Satanás Dios es un Dios De amor De sanidad De liberación ¿Sabes qué hermano? El viernes Yo también estaba Como gimiendo Porque yo conocía A una muchacha De Sudamérica Ella vive al lado De la iglesia mía Y yo le suplía Los vegetales orgánicos Y yo le dije Para que tu niño Se haga saludable Pero ¿sabe qué pasó? Cuando ella dio a luz El niño le nació Con una ¿Cómo se dice? Como lepra En su piel Y me daba Un sentimiento Que yo lloraba Y yo comencé A orar por el niño Y un día Yo no aguanté más Y le dije Mira yo quiero decirte algo De parte de Dios Yo quiero decirte Yo puedo tocar Tu niño Un hit Tu niño Y tú puedes estar segura Que el Señor Lo va a sanar Hermano Tú tienes que ver eso El niño Iba para el doctor Hermano Y de repente Muchachito Tiene una piel Lindísima Se le fue todo eso Y ¿sabe qué? ¿Sabe qué hermano? Ahora La mamá Me confesó A mí Y me dijo Yo quiero venir Con mi niño Para la iglesia ¿Cuánto le van a Dios? Alabado Dios Quiero venir a la iglesia Y me confesó más Me confesó también Que su mamá Es cristiana Pentecostal Alabado Dios Porque ahí mismo Estaba el enemigo Al lado Invitándola para los católicos Y yo le dije Bueno A donde Dios te diga Gloria al Señor Hermano Ella está sorprendida Y eso es las cosas Que Dios hace En nuestra vida Que nos sorprenden A nosotros Que nos dan un chat Que nos aumenta la fe Yo digo de mí ¿Qué es lo que yo no he pasado? Tenía que aguantar Por el Evangelio golpe Tengo mis brazos en el piso Pero yo sigo predicando Hasta que Dios diga Que me hay que operarme del brazo No Yo tengo un Dios que opera Y opera bueno cuando opera Gloria al Señor El enemigo no quiere Que yo continúe el ministerio No Hay un demonio Que me ataca mucho a mí Pero ¿sabe qué? Yo le di al Señor Llorando con lágrimas Le dije al Señor Bueno Si me botan de aquí Señor Entonces Es tu plan Y el Señor Lo que ha hecho Callar en la boca El diablo Y ahora no me molesta Aleluya Y eso es lo que Dios hace Hermano Eso es porque El Señor está hablando Alguien en la audiencia Que quiere que tú Mentes tu fe también Alabado Dios Porque muchas personas Cuando le dan Van a los hospitales Con el niño Con el esposo Con un familiar Y ya tiene cáncer Tiene sida Con una vertebral rota Y el médico dice Bueno tiene que irse ya Porque ya se va a morir Es mentira de Satanás Gloria Levántese Y dígale Señor Gracias por la salida Confía esa victoria Algo que usted no ha visto Y usted verá Como Dios se va a glorificar En su vida Hermano Luis Porque mira Dios está haciendo Cosa grande en mi vida Yo estoy agradecida A lo que Dios Está haciendo Amén Tú sabes que tengo Mis padres que son ancianos Ellos tienen Alzheimer Los dos son dos bebés Sí Pero mi mamá Está bien lucida Bien lucida Yo no puedo creer Que mi madre hermano Ya que ella Mamá ni se movía No tenía fuerza Para pararse Y ahora ella Se le para a solas Y tú la dejas De la cama Y tú le abres Y ya te contesta Para atrás Gloria a Dios Y mi mamá Le gusta el corito Alabaré Alabaré Cuando yo lo caldice Amén Amén Gloria a Dios Hermano eso es algo Que uno se siente emocionado Y papá maldice Y yo le digo Papá no maldice Llama a Dios Sí él es bueno Pero el enemigo me ataca Mi papá Gloria al Señor Y hay que orar Cuando oramos por nuestros padres Que son ancianos Vamos a orar por todos los ancianos Que son Que le están dando golpe En los nexijón Que están haciendo cosas horribles Con los ancianos Hermano eso es terrible Que le da a un anciano Le da a un niño Eso es terrible Delante de Dios No quiere ese juicio ¿Verdad hermano Luis? Gloria al Señor Y nosotros vamos a llegar a eso Pero bueno Gracias a Dios Que estamos bien todavía Estamos bien Estamos picando por ahí Porque verdad Esa es la edad que le da a cualquiera Y nos va a dar a cualquiera Y tenemos que darle gracias al Señor Por todas las edades Por uno más Que uno cumpla Gracias al Señor Bueno música maestro Gloria al Señor Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será la venida La venida de Dios del hombre El día ni la hora Nadie lo sabrá Que su venida será Como ladrón en la noche Que su venida será Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será la venida La venida del Dios del hombre Así lo dice la Biblia La Biblia no puede mentir Que su venida será Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será la venida La venida del Dios del hombre El día ni la hora Nadie lo sabrá, que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida, la venida del Dios del hombre Así lo dice la Biblia, la Biblia no puede mentir Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Así será la venida, la venida del Dios del hombre El día ni la hora, nadie lo sabrá Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Dígaselo al Señor El Señor de la Biblia, Señor Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche ¡Azul, aleluya! ¡Azul, aleluya! ¡Azul, aleluya! ¡Azul, aleluya! ¡Azul, aleluya! ¿Cómo es que viene? Como ladrón en la noche Y el que no está preparado, ¿qué va a pasar? Se quedó Así que preparate, amado ¡Gloria al Señor! No dejes para mañana Lo que puedas hacer tarde mañana Hoy es el día de salvación Hoy es el día que el Señor te dice Entra a Redil Sálvate tú y tu familia Bueno, parece que hay un problema técnico Con el teléfono Sí, yo sé que hay muchas personas Les pedimos en suelo a la audiencia Que parece que hay personas que están llamando Y no pueden A veces la frecuencia no es buena ¡Gloria al Señor! Pero bueno Alabamos a Dios en la buena y en la mala Lo dijimos Tenemos que cumplir esa palabra En las buenas y en la mala Así que padres, recuérdate Si tienes tus cupones de alimentos Ve a comprar en las 175 todos los jueves Y después los recogemos gratis Para ir a repartir a mi iglesia Así que Los viernes puedes pasar por allá también El 2.14 de las 111 Entre segunda y tercera avenida Y el programa de comida Está abierto los sábados A las 9 abrimos puertas Así que Ve a disfrutar de esas cosas gratis Para tu familia Y yo me pongo muy contenta Me pongo brava cuando no tengo Pero bueno Dios sabe todas las cosas ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! No hay tiempo que perder ¡Gloria al Señor! Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Dios bendiga Todas las personas Que están en USA ¿Verdad? Y las que están en República Dominicana En Puerto Rico Los que están sintonizando el programa A través del internet Los que están en el país Del hermano Carlos lindo ¡Alabado Dios! Es verdad que sí La gente allá Sí, amén Amén, amén Santo Jesús, aleluya Gloria al Señor Gloria a Jesús Manolo Luis de allá del campo Dilo Luis Todos los televidentes Que están viendo este programa Y por el internet también Alabados en nombre del Señor Saludo especial Oramos a Dios Para que Dios bendiga Las naciones Bendiga Los pueblos Bendiga Las salmas Alabados en nombre del Señor ¡Sane los enfermos! ¡Gloria a Dios! Alabados en nombre del Señor ¡Sane lepra! Como dijo la hermana Argentina ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Con ese niño Que le pasó la mano Y fue a su piel sana ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Wow! Es un gozo Sí, porque al ciego Él lo mandó al estanque Y le dijo Vete a bañarla allá Y fue Y el hombre Comenzó a verlo Alabados en nombre del Señor ¡Moderoso! Alabados y a Dios Y el codo de la hermosa Cuando Pedro y Juan Lo vieron pidiendo a Lismona Dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Y él salió saltando Y alabando a Dios ¡Wow! Alabados en nombre del Señor ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Y al poco rato Estaban viendo los hermanos Pero ven acá Ya tendría que estar pidiendo a Lismona Ahí en la puerta de la hermosa Y ahora está aquí Mira, alabando al Señor Junto con nosotros Porque eso es lo que hace el Señor Cosas nuevas Alabados en nombre del Señor Lo que la persona tiene desechado Que no sirve para nada Bendito sea el nombre del Señor El Señor los recicla Bendito sea el nombre del Señor Y dice No, no Pero yo hago algo nuevo contigo Bendito sea el nombre del Señor Y hace una persona nueva ¡Qué lindo! ¡Qué bueno es el Señor! Alabados en nombre del Señor ¡Gloria a Dios! Así estamos nosotros también Todo debaratado Todo remendado Como se dice Cuando la ropa está vieja Que le ponen pacho Bendito sea el nombre del Señor Pero él vino Y nos puso un traje nuevo Alabados en nombre del Señor Nos vistió con la presencia Del Espíritu Santo Y ahora somos nueva criatura En Cristo Jesús Ahora hablamos del poder de Dios De la misericordia de Dios De la sanidad de Dios Y de la salvación de Dios Bendito sea el nombre del Señor Porque no éramos dignos Pero por el amor de Dios Y la misericordia de Dios Vamos a encendernos Para despedir este programa Esperando que lo disfrute Y hasta el próximo lunes Tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Como río de agua viva Río de agua viva Bendito sea el nombre del Padre Alza tus manos y alaba a tu Señor Alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Alza tus manos y alaba a tu Señor Se siente aquí 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 Se siente aquí